Bienvenido a una demostración del uso de las funciones de cálculo del sistema DBWaves. En esta ocasión mostraremos cómo realizar el cálculo de aislamiento acústico en una pared simple. Nos vamos al sector de cálculos, seleccionamos aislamiento y pared simple. En el formulario de la derecha debemos elegir si vamos a guardar o no este proyecto. Elijamos esta vez que sí. Posteriormente tenemos una serie de ventanas donde podemos ingresar los parámetros del material a utilizar como densidad, espesor, factor de pérdida, etc. O bien podemos elegir desde una base de datos el material que queremos utilizar. Tenemos disponible una base de datos del sitio, general, para todos los usuarios. Y también cada usuario puede ir ingresando sus propios materiales que le quedarán disponibles en este sector de mis materiales. Escojamos, en este caso, una pared de hormigón. Podemos modificar algunos de los parámetros. En este caso modificaremos el espesor que aparece por defecto en 20 centímetros. Lo dejaremos en 14 centímetros de espesor. En este cuadro podemos ingresar una descripción general del proyecto. Y posteriormente simplemente apretamos calcular. Vamos a dejar correr el sistema, mientras el sistema está calculando, para ver cuánto se demora. Ya está el resultado. Tenemos primero un gráfico donde la curva roja nos muestra los valores de índice de aislamiento acústico o índice de reducción sonora por banda de tercio. La curva de color verde corresponde a las curvas de referencia de la norma ISO 717, que nos permiten establecer el valor de RW, conocido como índice de reducción sonora ponderado. En este sector de coeficientes aparece entonces el resultado del índice ponderado, RW 53, el término de adaptación espectral para ruido rosa, menos 1, y para ruido de tráfico, menos 5. Enseguida tenemos una tabla con todos los valores de índice de reducción sonora por bandas de tercio. Y en la parte inferior podemos elegir la opción de descargar un reporte en formato PDF. Veamos el reporte. Se puede ver que en el reporte aparece entonces el nombre, la fecha, la descripción, los valores de todos los parámetros y los resultados correspondientes, tabla, gráfico y coeficientes. Así de rápido y simple es el cálculo del aislamiento acústico de una pared en el sistema DB Waves. Posteriormente podemos volver al formulario para seguir realizando otros cálculos. O podemos aprovechar esta ocasión de mostrar que en el sector de mis proyectos debería estar, como nosotros elegimos guardar el proyecto, debería estar en mis proyectos este proyecto que era ejemplo 2. Acá dice repared simple ejemplo 2. Y en este sector podemos elegir volver a ver el reporte, volver a ver los resultados o eliminar definitivamente este proyecto de la base de datos. Vamos. 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 Vamos.